Decenas de familias se reunieron para disfrutar de un día lleno de actividades recreacionales, haciendo honor al 38 Festival Internacional de Teatro Hispano. Nuestra reportera Denise Díaz estuvo en el lugar y nos cuenta cómo fue el evento. Celebrando las festividades de verano, el Centro Cubet ha organizado un evento para aquellos pequeños de la casa. Vamos a verlo. Para celebrar el Día Internacional del Niño, las familias se reunieron en el Centro Cubet de Miami el fin de semana pasado para el 38 Festival Internacional de Teatro Hispano. Melisa Zulán nos cuenta qué fue lo que le complació más de haber trabajado en este evento. Nosotros somos tan afortunados de trabajar juntos para poner esto en marcha. Los niños se sumergieron en una jornada de creatividad y exploración sensorial, disfrutando de diferentes actividades y una emotiva obra de teatro titulada Peneque 100% Valiente. ¡No venga Peneque el valiente por aquí! La cual es una pieza artística traída desde Málaga, España, que muestra al público la importancia de ser audaz en la vida y los núcleos familiares. Don Miguel, bueno, pues se ha visto, lo han podido disfrutar. Pudo ser arquitecto, pudo ser médico, pudo ser filósofo, muchas cosas. Y al final acabó siendo titiritero. Titiritero, un oficio, bueno, a primera vista que puede parecer algo raro, ¿no?, extraño. Hay pocos titiriteros, hay muchos, pero no es lo más normal, lo más común, ¿no? Y realmente, bueno, pues él fue un valiente, también un pionero en la forma en la que él hacía los títeres. Y eso es lo que el público, pues ese mensaje de la amistad, ¿no?, también, del camino, de lo que se encontró en su vida. Y Peneque el valiente, bueno, con la princesa linda, el rey simpatía, la bruja pelos blancos. También enseñamos dentro de la obra de que los títeres nosotros los tratamos como actores. Se han dado cuenta que en mitad de la obra, pues los títeres hablaban y decían que luego iban a quedar para tomar un refresco. Entonces, pues es que ellos vean que también tienen ese carácter de actor. Eso se lo imprimió don Miguel Pino. Las familias tuvieron la oportunidad de disfrutar de talleres interactivos sobre pintura, títeres, danza y percusión, donde crearon recuerdos para atesorar toda su vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar juntos como familia, estuvimos felices de poder conectar con otras personas y los niños disfrutaron del arte. Como pudiste ver, esto fue un evento lleno de alegrías y actividades que hicieron que los niños llevaran nuevas memorias a sus hogares. Reportando para Kaplan News en Español, Denise Díaz.